En esta ocasión seleccionamos el primer reportaje con el que se relanzó esta semana en enero del año 2000, titulado Adiós Siglo XX. Entrevistamos a ocho testigos del siglo XX, ciudadanos representativos de distintos departamentos y sectores sociales del país que vivieron un poco más de tres cuartas partes del siglo. Hablan de sus recuerdos de la vida en aquellos tiempos, cómo la tecnología fue cambiando las costumbres, hablan del romance y el amor de los líderes y gobernantes nicaragüenses, los héroes y personajes destacados del siglo. Veamos esta pieza periodística que producimos con Juan Carlos Ampie y transmitimos por primera vez hace 20 años. El transporte de aquella época fueron las mulas, es decir, el animal caballar y las carretas. Yo vi también los primeros transportes que hubieron, vinieron unos camiones especiales, no eran llantas que se inflaban de aire, sino que unas llantas sólidas. Cuando mirábamos un carro, porque duraban muy pocos, Salva eran dos o tres carros, mirábamos un carro cobrido detrás del carro, los muchachos, como una novedad detrás del carro, hasta que se paraban el carro y nos decían que quieren ver el carro, cómo funciona eso todo. En Masaya, como en el 20, 21, tal vez, llegó un salvadoreño con un Ford a alquilarlo, valía dos pesos o dos cincuenta la hora y nos reunimos cuatro o cinco muchachos a dar vueltas, para que nos pidieran las muchachas. El viaje se hacía a Ocotal León, entonces eran cuatro días. Una dormida en Pueblo Nuevo, otra dormida en una parte, no pasábamos por Estelí, era por otro lado. Otra en otro lugar, a Chuapa, luego llegábamos a León, el cuarto día, ahí las mamás nos llevaban a hacer compras para cosas que no teníamos que llevar al colegio y que aquí, pues era más fácil ir a escoger, allá le decíamos nosotros. Y entonces tardábamos cuatro días en estar en León. Así era, cuatro días. Y ya después tomábamos el tren. Empezamos a trabajar nosotros en la aviación. Allí trabajaba mi hermano Alfonso. Y Luis Benditi formó una compañía que se llamaba La Neve. Y es el que hacía todo el transporte nacional. Íbamos a Bluefield, a Puerto Cabezas, Las Minas y Ginoteca y todo. Conocimos a Sandino ahí en los viajes que hacía él. Y él tenía, era un señor pues muy amable, muy pausado él, muy educado. En el tiempo de la guerra de Sandino, yo estaba circunstancialmente en Ginoteca. Y llegó un avión, hicieron el campo de aterrizaje, salido de Ginoteca. Y recuerdo, salíamos todos los campesinos, abrí la boca y viene aquel aparato nuevo para nosotros. Y el primer avión que aterrizó aquí en Nicaragua, fue aquí en la Esplena de La Lomba. Y se tiraron en paracaídas, primera vez porque se mirábamos pues, o yo miraba pues, paracaídas tirarse, pasaban volando, se tiraban y iban a caer, donde ellos calculaban, ¿verdad? Y así era. Me recuerdo de cuando vino Limber a Nicaragua. Que lo vi desde un balcón, de una casa antigua de Managua. Y yo estaba bien chiquita, tirando serpentinas y confeti cuando pasaba Limber, después de su primer viaje a través del Atlántico. Todo era barato, no me explico por qué, todo era barato. Un coche costaba cinco centavos la carrera y diez centavos. Los teatros que eran abiertos, pues el teatro Margot, que era abierto, la parte del palco cerrada y adelante los de galería, pues, era abierto. Cuando llovía, pues, se metía toda la gente atrás. Estuvo el Margot y el Tropical fueron abiertos, costaba diez centavos la entrada. Antes eran mudos y mi hermano Alejandro Vega, que era pianista, tocaba piano y las películas eran mudas. Yo fui a vender leña a Matagalpa, porque era una de las partes del negocio, y nos quedamos juntos y nos fuimos al cine. Estábamos ahí, ¿verdad?, viendo una película que se llamaba de Bugllones, de vaqueros. Cuando veo ir el tren, andábamos tres campesinos de Chavitillo, y el tren parecía que se nos iba en la helipartada, y pegábamos el grito. Entonces, se escandalizó la gente, y ahí que no iba a pasar, que no iba a pasar encima. Aquí la moneda de Corría era moneda centroamericana, moneda de Guatemala, moneda peruana. Cuando hizo el Córdoba, ya se hizo la grande, la bamba fuerte, que le decíamos, bueno, era un Córdoba. El valor del Córdoba era el valor en metal, de un dólar. Así que era a la par, a la par el dólar, salía con una bamba de aquellas y iba a parrandear toda la noche. Andaba en carro, iba a comer, iba al cine, todos se hacían con ese peso. Lo vi en el cine Margot de Matagalpa, que era una gran caja, y tenía para oírse, y la bocina, era como de unos 10 centímetros de largo, la bocina. Les cuento otro pasaje. Sonó el teléfono. Guafufa, decían al empleado ahí del cine. Andá, anda, ve, anda a mirar, ¿quién es? Y como está el pito, entonces, llega el guafufa a asomarse a ver si va a mirar. ¿Quién es? Aquí no miro a nadie. Porque el teléfono era un pito, ¿verdad? Para hablar. Y la cuestión para ponerse en el oído, sí. La familia era algo sagrado. Aquí todo el mundo tenía que estar a una hora, por ejemplo, almorzando, tal vez almuerzo no, pero la cena era religiosa. Creo que sí, que la vida moderna es hostil para la unión familiar. ¿Por qué? Por ejemplo, la televisión. La gente se reúne, antes se reunía a platicar en las aceras, antes se reunía, se hacían visitas, antes había más intercambio de ideas y de cariño entre la gente. Ahora, ya con los medios técnicos y todo, ya hay más dispersión. Ya uno está más con los aparatos que con la gente. Todo, todo, todo ha progresado, pero a una velocidad vertiginosa. Es el mismo amor, sí. Nada más que son las épocas las que cambian, ¿verdad? Pues yo me acuerdo de las jalencias de mis hermanas, de mi hermana Carmelita sobre todo. Se sentaban allá, estas sillas más retiradas. Pero el padrino Salvador, el esposo de mi hermana Carmelita, nos acostumbramos a decirle padrino, no sé por qué. Entonces el padrino Salvador, poquito a poco, iba estirando la mecedora. Cuando en una pasada, a mí me gustaba espiarlos, y me venía a jugar aquí al jardín con mis hermanos, pero era para estarlos yendo. Cuando acordábamos ya los veíamos así, muy disimulados, cogiditos de la mano. Ya el padrino Salvador había acercado la silla. Antes eran distintas, eran más románticas. Ahora más, todo es práctico ahora. Es práctico, sí, ¿eh? Aquello era un drama. Los enamorados solo pasábamos por las casas de noche, ¿no? Nos echábamos, eran sombreros de pajilla, y nos echábamos farina, a colonia farina, algo así, ¿no? Pero, y cuando pasábamos por las casas, bueno, en la acera siempre sentaban las muchachas y los suegros, ¿no? Buenas noches. Y nos poníamos el sombrero hasta que ya sabíamos, ha pasado, que el viento le llevara el perfume de agua, o lo farina, no sé cómo se llama, francesa, ¿no? Le llevaba el perfume de nosotros al suegros y a la muchacha. Yo creo que en eso, si nos ponemos a analizar en la profundidad de las cosas, yo creo que eso no ha cambiado, y que es lo mismo antes que ahora. Aunque ahora, pues, hay más libertad de conocerse. Ahora los matrimonios ya no son aquellos matrimonios de antes, que la muchacha se entregaba a su marido totalmente virgen. Ahora no se encuentra ninguna esposa joven totalmente virgen. Creo que ahora la juventud es más sincera, tal vez, y más genuina, pues, en sus relaciones más... y tiene más oportunidad de no equivocarse. Aunque, si se equivocan es por puro gusto, pues. Estuve soltero, ¿no? Y me casé hasta los 55 años. Nunca tuve problemas, ¿no? En mi casé, que me preocuparan, ¿no? Jamás, en los Estados Unidos, ni en Nicaragua, ¿no? Y por eso no me casé, estuve mucho, porque yo volé barra, comisionados cubanos, volé barra... Ah, mi esposa... No sabía, no jodás. Este siglo abre, precisamente, con el gobierno liberal de Zelaya, que había propiciado ciertos cambios, pero que, desgraciadamente, los postulados de la Revolución Liberal Leonesa, que lo llevó al poder en el 93, ya lo falsificó completamente Zelaya en el ejercicio, y se volvió un dictador. Ya no eran los gobiernos conservadores de la época de los 30 años, que entonces sí, eran gobiernos honestos, honestísimos, que si no había progreso en el país, era porque esa era la época, que no había progreso, pero se distinguían por su honradez. Rigió, pues, la ocupación americana, ¿verdad? Y tal vez uno iba en la acera, ¿verdad?, caminando, y adelante iban unos marinos, pues, de ocupación, entonces, ¡ra! le daban una patada a uno, ¿verdad?, para que se apartara y seguire ellos caminando. Bueno, pero eso lo hacía, pues, lo hacían con los muchachos, no con la gente porque les podía responder. Mi dormitorio quedaba al lado de la calle. ¿Qué pasa? Una señora, era del mercado, indudablemente, y oigo, ¡sí, Laná! le dice, ¿oíste? No, niña, ¿qué es la noticia de hoy? Figúrate que el eliano votó al presidente, le dice. Los gobiernos de los conservadores fueron buenos, ¿no? Fueron honrados, no progresistas, ¿no? El de Somoza sí fue progresista, con el café y el café, el algodón y todo. Los conservadores no construyeron, ni siquiera construyeron nada, nada. Todo quedó apacible, parejo, como estaba desde el día que subieron ellos, ¿no? Don Diego Adolfo Díaz, Emiliano. Vino el presidente, Juan Bautista Zacasa. Yo fui a la entrega de la... Yo fui, ya te voy a quedar, chaval, no sé cómo fui yo, pero yo fui. En el Club Internacional, frente a donde fue el Teatro González. Allí era el Club Internacional. Ahí fue la toma de posesión de Juan Bautista Zacasa. Interesante. La entregó el canero, le decían a... Hombre, ese señor, el presidente, era... Era un hombre bastante... Como retraído, pues. Yo creo que era como... Fíjate que cuando él iba a una manifestación, donde iba a saludar a mucha gente y miraba a aquel gentillo, que le llevaba la mano y entonces agarraba, se agarraba un pañuelo y agarraba un esparadrapo y se ponía un pañuelo y se ponía en cabrestrillo, pues. Se ponía el brazo, para no dar la mano. Ah, qué barbaridad. Y no daba la mano, solo le daban... Después, lo peor fue que no aguantaba el brazo. Porque el pan, pan, le daban palmadas y era peor. Y la dictadura somocista, pues, en cierta forma, significó un avance en el punto de vista, por eso digo que es muy difícil, nunca me gusta a mí hacer un absoluto, ¿no? Significó un avance en cuanto al progreso económico y técnico. Eso es indiscutible, ¿no? En el 47, volví yo primero, mandaba a Somoza. Yo entré con cierto miedo, porque Somoza encarcelaba cada rato a Manolo, ¿no? Yo creía que podía hacerme alma a mí, pues, también, con miedito entré. Y había prosperado, sí. Yo noté la prosperidad, la noté. En 47, 50, noté el cambio, no sé, era notable el cambio. Presencié una discusión entre el general Somoza García y Camilo González. Yo estaba trabajando en una fábrica, la favorita, que era de Somoza García. El maestro que llevaba la construcción, un extranjero, Bon & Blues, le pidió cemento, una digresión así, cemento a Somoza. Entonces Somoza, no sé por qué le ordenó, le dio instrucciones a Camilo González. Camilo González eran 50 sacos de cemento, Camilo le agregó un cero. Somoza ahí le hizo la, la, le reclamó. Entonces le dice Camilo González, ¿qué querés? Eso lo vas a robar. Yo me acuerdo de la reacción que tuve, porque esa época fue cuando mataron a Somoza. Llegó mi hermana a despertarme en la mañanita, como a las seis de la mañana. O sea, Salomón, Salomón. ¿Qué fue? Mataron a Somoza, se lo acaban de matar. Nicaragua se transformó completamente, pasó de una economía, en cierta manera, precapitalista, a una economía, pues ya de alto desarrollo. Pero aquí son las contradicciones, ¿no? Porque pasó, como éramos independencia económica, pasó a la que es la última etapa del capitalismo, un capitalismo financiero, subieron los grandes consorcios de los bancos de América, del otro, pero de todas maneras, hubo un desarrollo de infraestructuras, de carreteras, por todas partes, de desarrollo técnico, del cultivo del algodón, del cultivo de una cantidad de que la gente, pues realmente gozó de la andanza económica, aunque vino la dictadura política, ¿verdad? La dictadura, digamos, el adueñamiento del poder, el uso de los recursos económicos del Estado para sus propios negocios. Y nos entrenamos allá, aterrizamos en Mollejovenes con Pedro Joaquín, Reynaldo y Luis Cardenal. Yo vivía en la columna de Tefel, de Tefel, me nombraron Cabo. ¿Y ahí te dicen Cabo? Pero fue un, un, como homenaje, ¿no? Todo el mundo, y cuando me nombraron, creo que Tefel anunció, Pedro Joaquín, que nombraban Cabo, a Luciano Joaquín, todo el mundo, porque yo era muy, como fachento, en el joyo, yo le gritaba, a la hora de los entrenamientos, ¿no? Y yo, yo hacía entusiasmo, Los muchachos, la verdad, todos me veían con, y a mí cuando me nombraron Cabo, todos aplaudieron, porque, porque lo merecía, bueno, merecía el Cabo, ¿no? Todavía me dicen Cabo Cuadra, todos los desbollejones, todos me dicen Cabo Cuadra. No eran tan malos los Somoza, a mi juicio, ellos tuvieron mucho, mucha oportunidad de, de, de hacer mejor gobierno, pero, vino la revolución sandinita, que todo el mundo se entusiasmó, pensando en un cambio completo, que iba a haber, pero, a la larga, se transformó en otra dictadura más, peor todavía, porque, esta dictadura absorbió, todas las esferas del orden, de las personas, no dejó ninguna esfera, que no quisiera intervenir, que no interviniera. Fui radical al principio, yo estuve de acuerdo, y me alegraba, que le quitaran los reales, y las haciendas, pues, ahora más, a Somoza en primer lugar, y a otros ha llegado también, después me di cuenta, que, que era un abuso, que era un abuso. Lo que no me gustó, pues, la guerra, eso no hubiera existido, porque murieron muchos chavalos, que fueran ahora, el prestigio de Nicaragua, murieron demasiados chavalos, y muchas madres, y muchas familias, quedaron desunidas. Al principio, fui sandinista, con los Ortegas, ¿no? Sandinista, orteguista, y, después me di cuenta, que eran, eh, personalistas, ¿no? Sandino no hubiera sido así. Sobre el Frente Sandinista, creo, no tiene perspectivas, ¿verdad? Ni en el próximo milenio, de resurgir, como surgieron, en 1979. Yo creo, y así lo pienso, ¿verdad? El Frente Sandinista, tuvo muchos mártires, tuvo muy buenos dirigentes, pero, los buenos y mejores dirigentes, están ahora, en la, en las tumbas, y, los que quedaron, y que iniciaron, la revolución sandinista, en 1979, desgraciadamente, y no lo digo, ni siquiera, lamentablemente, digo, desgraciadamente, fueron víctimas, de la corrupción. Todos los que vemos, han sido buenos, con, conmigo, a través de mi papá, las pensiones, que me han dado, me han ayudado, y me siguen ayudando. No, hay un solo gobierno, que yo pueda decir, este gobierno, o aquel gobierno, vale la pena decir, fue un buen gobierno, para Nicaragua. Y cada día, vamos peor. Todos han sido buenos, en su época, ¿verdad? Cada gobierno, que ha llegado, ¿verdad? Ha hecho lo mejor, que ha podido, para el país. Todos han hecho, cosas buenas, y cosas malas. Es como el hombre, que es bueno y malo, como la naturaleza. Hay hombres buenos, que hacen cosas malas, y hombres malos, que hacen cosas buenas. Lo mismo, los gobiernos. Siempre, en todos los tiempos, y con todos los gobiernos, hay buenos, que se pueden llamar buenos. O es decir, pues que, soportables e insoportables. El mejor gobierno, que se ha hecho, era el de la Violeta. Indudablemente. Doña Violeta, Barrios de Chamorro, por ejemplo, creo que marcó también, una pauta para la mujer, y fue un ejemplo. Es decir, la mujer nicaragüense, puede llegar a ser, lo que quiera. Es decir, es un ejemplo, y un incentivo, para que las mujeres, se realicen en este país. El peor gobierno, el de ahorita. El de ahorita. Así. ¿Por qué antes? Bueno, el gobierno de Somoza, fue tan largo, ¿verdad? Pero había corrupción. Pero ahora, es que está difundida la corrupción. Creo que se ha avanzado, en el aspecto, de devolverle al país, por lo menos, la libertad de opinión. La libertad de crítica, la libertad de expresión, y por lo menos, se está viendo, una recuperación económica, con este actual gobierno, indefectiblemente, a pesar de todas las contradicciones, y de las críticas. No hay perspectiva, de que el pueblo nicaragüense, al iniciarse, este nuevo siglo, este nuevo milenio, y el nuevo año, lleguen a obtener, una vida mejor. Mire, yo soy optimista siempre, nunca soy pesimista. Yo creo que nosotros, vamos avanzando, pese a todas las contradicciones, que se ven, nosotros vamos avanzando. Por lo menos, hemos aprendido, de que no debemos, seguir dando lugar, a dictaduras, de que debemos, cultivar, la democracia. Pero, lo que nos falta, a nosotros, es ser un poco más objetivos, y no personalizar. La gente, ha, comprendido, que ya tiene, por lo menos, han comprendido, que tienen, en sus manos, las decisiones. Y los nicaragüenses, no son dundos, son gente inteligente, que yo creo, que van, están aprendiendo. Pero es una labor, dolorosa, de aprendizaje. ¿Verdad? Porque claro, que se han equivocado, muchas veces. Pero creo, que esas lecciones, las han ido aprendiendo, y que en el futuro, no se van a equivocar. Los presidentes, deberían de poner bien, la mente, en ver, que en realidad, hay bastante atraso, y esos lugares atrasados, que fueran, primordiales, en las actividades, del gobierno. Pero eso, no lo vamos a ver. Y en la última parte, de este adiós, al siglo XX, nuestros protagonistas, hablan del futuro. ¿Qué piensan los mayores, sobre los jóvenes de hoy? ¿Qué consejos, le ofrecen, a las nuevas generaciones, y qué opinan, de los grandes héroes, de este siglo? Rubén Darío es el reformador de la lengua, el renovador de nuestro idioma, el libertador, se puede tener por excelencia. Yo diría que la única revolución que ha habido en Hispanoamérica, hasta el momento, que ha marcado verdaderos rumbos, para nuestro pueblo, es el modernismo definido, y llevado a la práctica por Rubén. Para mí, para mí, que, número uno, en cuanto a su influencia mundial, mundial, y el honor para Nicaragua y los nicaragüenses, el primero es Rubén Darío, eso es innegable. Yo no sé si él fue político, o no fue político, realmente, hablando, pero con su talento, con su poesía, con todo, y su educación. Rubén Darío, indiscutiblemente, indiscutiblemente, porque aunque empezó su reforma en el siglo XIX, en el siglo XIX se publicó prosa profana, se selló definitivamente en el siglo XX, ¿verdad? Y en la política, ¿cómo podemos decir este, pues, Sandino? Yo creo que sería, Darío, Darío. ¿Quién otro podemos poner? Sandino, Sandino, sin duda, sin duda. El Sandino, no el sandinismo que hicieron, los Ortega, el Sandino, Sandino puro, que era, nacionalista. Y creo que Sandino, como él, también terco, yo sé qué, creo que hubiera hecho un gobierno honrado. Yo creo que no hay nicaragüense que no sienta admiración, pues, por Sandino en sí. Yo creo que Rodrigo Peñalba marcó una, una, algo en la historia del arte de este país, porque al dedicarse a la docencia y haberlo hecho con tanto acierto, creó una de las escuelas de pintura más, para mí, más valiosas de América Latina. Es decir, él creó una escuela de pintura válida, de donde han salido grandes artistas. Pablo Antonio Cuadra, para mí un genio, un hombre grandioso, y entre la juventud, Alejandro Serrano. Para mí no solamente Sandino es un valor político, es un símbolo de nacionalidad, de nicaraguanismo, como Rubén. Para mí no significa nada el cambio de siglo, va a seguir igual, igualito va a seguir. porque yo he visto pasar, si cambia siglo, es cambio de año, ¿no? El que tiene fe, cree pues que va a ser, tal vez va a ser un siglo mejor, con fe. Pero la gente habla tanto, pero yo creo más en lo que Dios dispone, en eso. Dios es como el viento, no lo veo, pero lo siento. Mentira, yo no lo siento. Para mí es indiferente, no me importa que haya eso, que no haya. Yo no me meto con él, ni él se mete conmigo, ¿no? Llevo la vida, él no me tiene en quina a mí, porque yo no soy creyente, no me tiene, porque no me pasa nada, me pasa lo que, una vida normal, porque no me importa la, y menos ahora que, que no hay infierno donde se va, nunca creí en eso, yo en el infierno que se quema. Ay Dios mío, Nicaragua en el año 2000, voy a decirle una cosa, en primer lugar, hay que, hay que esperar bastante de los jóvenes, porque, porque, los jóvenes que tienen hoy, hoy 20 años, están comenzando a vivir su vida, o bien enfrentándose a familia, muy jóvenes o como sea, pero, los jóvenes son, tienen que pensar, pues que, no, mi casa, mi familia, no debe ser el único, la única preocupación de ellos, ellos tienen que preocuparse, por los demás, por los que tienen menos, por los que tienen menos, el régimen político, el mejor, es la democracia, sin embargo, tiene muchas fallas, que tienen que corregirse, espero que en el futuro, encuentren, cuáles son las fallas, y que encuentran, cómo se pueda corregir, que también, en lo que se refiere a las buenas costumbres, y a decir, que la juventud encuentre más apoyo, para poderse realizar, en lo bueno y no en lo malo. hay muchos jóvenes, que tienen buen corazón, y piensan bien, pero la mayoría, de nuestros jóvenes, piensa en sí, y en lo que va a hacer, él, con el hogar que forme, y es lógico, porque están, preparándose para vivir, y para ser jefes de sociedad, y de familia, pero también, no tienen, no están bien preparados, no están bien penetrados, de la importancia que tiene, el que ellos, se den, un poco más, hacia afuera, eso es lo que nuestros jóvenes pasan, que no piensan mucho, en darse. Los muchachos, los veo yo como, no, 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 no están satisfechos, con nada, eso creo yo, me parece que, siempre quieren más, que eso es malo, no, no tienen que ser satisfechos, con cualquier cosa, por, por, pequeña que sea, pues es importante, pero, no deben de tener, esa, esa ansiedad, como ahora, de, de tener tantas cosas, bueno. Lo único, que no me gusta, es, esa música moderna, no tiene, ni ritmo, ni armonía, es un pom, un ruido, eso se llama ruido, porque como yo me creé, en un ambiente de música, ¿ves? Claro que para la juventud, es una belleza, han perdido el gusto, por la música. el caricaturista nace, y no se hace. La educación que viven las personas, yo no les sé decir, ¿verdad? Yo pienso que no fue más mala, cuando las veo, que trabajan bien, donde están colocadas, pues dije yo, pues hice algo. en la elección de 1924, ya participé, repartiéndole a los votantes, repartiéndoles agua y café. Nunca en los siglos pasados, había habido tanto progreso, digamos, tecnológico, pero al mismo tiempo, me ha tocado vivir, con tristeza, el deterioro de nuestro medio ambiente, el deterioro de nuestros recursos, que eso es doloroso también. Tal vez una cosa es el precio de lo otro. Empecé haciendo popcicles. Hice unas maquinitas, un poco más grandes que la refrigeradora normal, que usa unas 6, 8 cajillas. Yo hice máquinas que se dan 24 cajillas, y la cajilla más grande, y el cubrito más grande. Entonces ese, ese popcicle, se sacaba y se vendía una, en una mantenedora, y se vendía por 5 centavos. Se daba un papelito, con una pinzita grave, 5 centavos, y así iban con su popcicle. El grupo de vanguardia, recupera en cierta forma, el espíritu verdaderamente de Ariano, aunque reaccionando contra, el culto exagerado a Rubén. El culto a un Rubén, simplemente musical, un Rubén simplemente intrascendente, olvidándose del Rubén verdadero, profundo. Yo hubiera querido ser, marino, pero con grado, no de marinero, Ese ha sido nuestro segmento, Los Clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, para continuar apoyando, el periodismo independiente.